Hola que tal a todos, que tal que estéis mirando, estamos en Bitineando Hoy os voy a traer un tema que os va a encantar, sobre todo a esos amantes de la música Sabréis que además de people y demás artistas muy conocidos También hay otros que no lo son tanto y también vienen a este país Pues hoy os los traigo aquí en Bitineando ¡Grandes artistas de la música latina! ¡Yeah! Bueno pues vamos a empezar con el primer artista invitado que tenemos aquí Sería Darío Gómez, también conocido como el Rey del Despecho ¡Ojo! Telita Marinera, el Rey del Despecho Él asegura, además de que hizo la foto no le dijo que tendría que mirar Tiene la vista así como el Dioni Y él asegura que cree que será su última gira en Europa, ¿vale? Podremos disfrutar de él el día 2 de junio, viernes Y ya sabéis, podéis llamar al 638-122-979 para cualquier entrada La entrada no os pone el precio, así que nada, llamar e informaros ¡Qué gran, qué gran! Darío Gómez, en concierto Bueno amigos, pues seguimos con el siguiente grupo que nos va a dejar completamente anodadados Grupo extra, ¿eh? ¿Y quién conforma este grupo? Pues bueno, varios jugadores del Real Madrid Marcelo, Benzema, Danilo Y luego los primos de Keylor Navas que también han venido aquí de fiesta A ver al primo, a Valdebebas Varios precios que tenemos aquí, no os van a dejar indiferentes General, 15 euros Que tenéis pibas, parejas, 2x25 ¿Eh? Y que sois solteros pero tenéis pasta Pip, por 25 pagos Así que ya sabéis, el día 21 de mayo no hagáis planes Porque el grupo extra lo va a dar todo Así que, os esperan Ya podéis también en tiquetear y esas cosas Comprar la entrada, ¿eh? No lo dejéis escapar, ¿eh? Que luego hacéis planes y al final nada de nada Y no hay dos sin tres, así que tenemos un grupo también que os va a encantar Guayacán ¿Vale? Las entradas de 20 euros que tenemos aquí Os va a encantar sin ninguna duda ¿Qué tal señora? Buenos días La orquesta Guayacán Como estamos hablando Con éxitos de calado internacional Como te amo, te extraño Cuando hablan las miradas Mujer de carne y hueso Cada día que pasa Carro de fuego Vete Oija, mire y vea ¿Eh? Que mi madre me había enseñado Siempre me ha enseñado de Oír, ver y cagar Perdón Oír, ver y callar Y Súper éxito Extraño tu amor ¿Vale? Eh... Llevan más de 35 años de vida artística Seguramente sea por allí Porque aquí no creo que lleven ni tres meses Y ya sabéis El sábado 3 de junio Aquí van a estar Más información A de 633-382-919 Permitan por Wilson O por Filmer O por... Gabriel ¿Eh? Así que ya sabéis Orquesta Guayacán El día 3 de junio Vaya junio que se espera La gente joven exige música latina Bueno, vamos con un cartel más Este es un cartelazo Pero con todas las letras Gran serenato homenaje a las madres ¿Vale? No sé qué madres ¿Vale? Eh... ¿Qué día va a ser? El día 6 de mayo Todavía estáis a tiempo Si veis este vídeo antes del 6 de mayo ¿Vale? ¿Quién va a venir? Gabriel Arriaga ¡Guau! Edwin Agudelo Y la entrada anticipada La tienes por 10 pavos Y luego Si por lo que sea El camión Te duermes en los laureles 25 euros Espectáculo Cantando a caballo No sé si alguien lo escuchará Pero lo van a cantar ¿Vale? Aunque no sea mayo Todo sucesivo ¿Vale? Y además de esto 24 músicos en directo Gran orquesta Mariaci Sorteo de un crucero Sorteo de un viaje al Caribe Y encima colaboran en Leganés ¿Qué más se puede pedir, chavales? ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, ya sabéis Gran serenato homenaje a las madres En Leganés ¿Os preguntaréis quién es esta bella mirada? Bueno, pues os la voy a explicar también Aquí los tenemos Grupo Nietzsche Para los despistados ya no podemos disfrutar de ellos Porque fue el 1 de mayo Pero Se les conoce por estar nominados Al Grammy Anglo 2017 Así que Era para vivir una aventura en Madrid ¿No? Con ellos Fue el 1 de mayo Como os comenté Y la entrada Es que no era dinero ni era nada Por 25 pavos tienen la entrada anticipada Así que ya sabéis Grupo Nietzsche Quedaros con todas vuestras caras Aquí lo tenéis Aquí Pepe Todo Vamos con el siguiente Y porque sea el cartel más pequeño No significa que sea peor Aquí tenemos a un grandísimo artista Rafael Orozco ¿Qué textura? Es primo de Antonio Orozco Sí, sí Es primo de Antonio Orozco De allí de... Primo segundo por parte de madre Sobrino de un panadero Que vivía en Alicante Y que se compró un chalet En Algana del Duero En un lugar muy bonito Que la verdad que está muy bien para ir Pero pues ya que es que ven cuando hace frío Pero bueno, yo... Me cae muy bien el show Y fue por el incesto Entonces lo patrocina Caracol Televisión Qué grandísimo canal, eh Caracol Televisión ¿Quién no ha visto esas telenovelas de Caracol Televisión? Pues ya sabéis Lo tenéis aquí Entrada 12 euros con derecho a una consumición ¿Eh? Si eres un no te jodo Y vamos ya con el último cartel Lo hemos encontrado aquí de la nada No sabemos cuándo fue el concierto Porque pone aquí viernes Pero no se sabe la fecha Alguien le ha quitado ¿Conspiración quizá? Tenemos a Raulín Rodríguez O lo que parece ser que se llama Raulín Rodríguez Grandísimo sitio donde toca El Center Man Volatino ¡Wow! Yo he ido allí... ¡Wow! Unos pelotazos de San Francisco riquísimos Dan gusanitos Y dan gusanitos también En concierto desde la República Dominicana Viene el hombre de allí Aquí Y nadie va a verle Espero que esto se llenase Sinceramente espero que esto se llenase El viernes que fuera El viernes que sea No hay igual Tú vas todos los días aquí A ver si algún día pues actúas Tú pasas un viernes Oye que está Raulín Pues mira Eso es Que no hay nadie Pues bueno Eso que te llevas Vuelvo el siguiente viernes Así que ya sabéis Quedaros con vuestra su cara No, no No es un tío cualquiera Raulín También puede ser amigo de Dinio O primo de Dinio Pero no, no, no No lo es Así que ya sabéis Raulín Rodríguez Hermano de Javier Rodríguez Bueno pues también tenemos un último Que lo he tenido Que veníamos ya para casa Y hemos tenido que meterlo en el vídeo Un grandísimo de la bachata Luis Miguel de la Margue Podéis comprar las boletas Las boletas No hay entradas aquí Aquí se compran boletas ¿Vale? Las podéis comprar ya Y ya sabéis El viernes 19 de mayo O sea que la gente de la bachata Esto de Ayamor te echo de menos Ya lo sabéis Aquí en Madrid lo tenéis Luis Miguel de la Margue Bueno chicos Pues espero que os haya encantado el vídeo Pronto habrá nuevos vídeos Muchísimas gracias a Javi De nada Luego Billy Por haberme grabado Y por haber editado el vídeo Una vez más Y nada Yo ya sabéis que no vivo de la publicidad Pero hoy quiero deciros que Espacio patrocinado por Iberdrola Te saquean cada mes Y no cambian los carteles Aunque estén llenos de mierda Así que ya sabéis Que estéis mirando Los veo muy pronto En Bitineando Que buena Venía a pagar el recibo a la luz Y no cambian los carteles Y no cambian los carteles